La Liga Premier de Baloncesto tendrá para el próximo torneo probablemente ocho equipos, tres de ellos nuevos. El torneo, según el gerente de la Liga Ángel Mayona, arrancará a finales de febrero y finalizará a principios de junio. Tenemos solicitudes, aparte de los equipos ya tradicionales, que son la Alcaldía de Managua, la Costa Caribe, los Astros, los Aguares, las Tortugas de Carazo. Tenemos solicitudes de Ticuantepe, tenemos una solicitud de un equipo de Don Bosco, que está participando en la Liga de Don Bosco con buen suceso, y tenemos una solicitud de Matagalpa, en concreto. Estamos negociando las posibilidades de que entre un equipo de la Trinidad Estelí. Para el torneo, cinco jugadores podrán ser protegidos por los equipos del roster de la campaña anterior. Incluso basquetbolistas que hayan jugado en años anteriores y regresan a la Premier y son protegidos deberán quedarse en ese plantel, como Bartel López, que su último conjunto fue la Costa Caribe. A estos jugadores protegidos, los equipos que lo protegen deben de garantizarle el mínimo en viático, y de esa forma para que no, tampoco tener a un jugador descontento. Ahora, siempre se va a permitir negociar, si algún jugador con la venia de su equipo se quiere ir a otro equipo, si tiene la venia de su equipo que se ha protegido, lo deja ir, pues no tenemos ningún problema. Esto ya, el año pasado también ya hubieron de este tipo de casos. El jueves se realizará la primera reunión de los equipos en La One a las 6 y 30 de la tarde. ¡Gracias!